pretende engañar la comisión para la juventud y el deporte atletas paralímpicos en la rama del básquetbol señalándoles que en un mes estarían las sillas de ruedas especiales para que vayan a la competencia nacional en colima pero en un mes ya estará la competencia encima pues ésta da inicio el próximo 22 de agosto señaló el atleta y entrenador de la selección paralímpica en la rama de básquetbol luis burgos de no darse este apoyo en el mes estipulado pues ni siquiera se ha aportado recursos para la compra la selección no participará en esta competencia nacional parece que se llegó un arreglo pero estamos viendo si es seguro no que es lo que te dijeron en cojo de que si van a dar las sillas ayer hablaban con el proveedor y se van a dar las sillas para todos para todos el agosto la limpia empieza el 22 para los chicos de para limpiar son cuatro sillas que van a para limpiar y las siete son los que están en él en el equipo de primera fuerza en un mes quedó el proveedor depende de codex cuando deposite el 50% para que empiece el hacer la silla pues si ya depende de ellos ya depende de codex y si es verdad lo que nos están diciendo adelante luis burgos dijo que este jueves por la noche se les prometió a los atletas que se les daría las sillas de ruedas especiales a los 12 que las han solicitado pero esto no es tan fácil pues son sillas con medidas especiales la competencia será en colima a partir del 22 de agosto próximo hasta hoy la comisión para la juventud y el deporte no ha pagado el recurso al proveedor de estas sillas de ruedas especiales por lo que esta promesa parece más bien en intentar tranquilizarlos unos días refirieron estos deportistas con imágenes de diego ceballos para notivisión juan pablo hernández